De nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película El Ritual. El Ritual es una de esas sorpresas, una de esas sorpresas que te llevas, me ha pasado un montón de veces, todos los años me pasa con alguna película, a veces me pasa con varias, en el cual no sabes nada de esa película, no te esperas nada de esa película, y aparece muchas veces, ni siquiera has visto un tráiler, no has visto nada, y de repente te llevas una gran sorpresa porque es una película que te encanta y dices, ¡Guau! Madre mía, ¿esto de dónde ha salido? Pues esto me ha pasado con la película El Ritual. La dirige un tal David Brunker, este director, este es su primer largometraje. Anteriormente había dirigido varios segmentos de la película VHS y Southbound, que son dos películas de terror de antologías, pues había dirigido algún segmento de esas películas, pero su primer largometraje es la película esta de El Ritual. Bueno, ¿de qué va El Ritual? Tenemos un grupo de amigos que se encuentran en Londres, esta película es una película inglesa, y están una noche de fiesta planeando dónde van a ir de viaje en las vacaciones, porque se ve que cada vez que tienen vacaciones que coinciden, pues se van de viaje juntos estos amigos, entonces están planeando dónde ir. Dos de ellos entran a un 24 horas a comprar algo de beber, y resulta que entran a 24 horas unos ladrones a robar, y uno de ellos los ve antes de que entren y se esconde. Al otro intentan robarle, le quieren quitar el anillo, creo que era, de casado, él dice que no, y empiezan a pegarle palazos, con un bate de estos, creo que era un bate de béisbol o algo de eso, empieza a darle palazos en la cabeza, el caso es que se lo carga a golpes y muere. Entonces tenemos ahí lo primero, luego ya vemos cómo ha pasado un tiempo, y se van de vacaciones al lugar que había elegido el fallecido, una especie como de homenaje al fallecido que quería ir a los bosques de Suecia. Entonces van a esos bosques y es como que van a hacer como una ruta de senderismo, que era lo que quería este chico. Entonces es una especie como de homenaje, vamos a ir donde quería nuestro amigo fallecido, un poco pues para honrarlo, y llegar allí y le hacen como una especie como de altar, como de tributo a su amigo fallecido. Lo primero que tenemos aquí presente es que el personaje principal, que es el chico que entró al 24 horas con el fallecido, tiene un trauma dentro de él muy fuerte por lo que ha ocurrido, y pone al espectador en la piel de esa persona. Es decir, ¿qué haríamos nosotros si nos encontráramos en ese lugar? Porque, al igual que cuando hablé de la película esta de ser lo que hicisteis el último verano, ¿qué haríamos si nos pasara algo que atropellas a alguien, que lo dedices a la policía, te callas para no perjudicar tu carrera? ¿Qué haríamos? Pues aquí lo mismo. Entonces pensamos muchas veces que haríamos una determinada cosa, pero hasta que no llega el momento no lo puedes saber. Por lo tanto, te pones en la piel y lo comprendes. O sea, se hiciera lo que se hiciera al final, tú comprendes al personaje. Tuvo miedo y reaccionó escondiéndose. Reaccionó pues protegiendo su vida. O sea, el ser humano tiene ese instinto de protección y reaccionó de esa manera. O sea, que nadie, ningún espectador, en realidad, puede juzgarlo. O sea, te pones en su piel y, en realidad, no sabes bien lo que pasaría si hubieras estado en ese lugar. Y sabes perfectamente de que lo está pasando mal, de que no es culpa suya y de que está sufriendo. De que está sufriendo porque él querría haber hecho algo. Y a lo mejor si fuera pasado y volviera a repetirse, pues igual lo hubiera hecho. Que a veces depende del momento, depende de las circunstancias. La cuestión es que van allí y, bueno, pues se pierden. Se pierden por el bosque porque uno de ellos se dobla un tobillo y entonces, pues en vez de tirar por la ruta que tenían establecida, pues deciden tirar por una especie como de atajo. Atajando por el bosque, pues piensan que llegaran antes al campamento donde pensaban que... donde tenían que ir. Pero no llegan antes, se pierden por el bosque y encuentran, se les hace de noche, encuentran una cabaña. Entonces piensan, bueno, pues vamos a refugiarnos en la cabaña. Al día siguiente, pues ya miraremos de encontrar ese campamento. Y a partir de que se refugian en la cabaña, es cuando empiezan a suceder cosas extrañas. Lo primero... lo primero que sucede que extraño es que encuentran un ciervo enganchado en los árboles. O sea, totalmente destripado y enganchado en los árboles, como si lo hubieran clavado las ramas de los árboles y lo hubieran dejado colgado, como si fuera un trofeo, y totalmente destripado. Claro, piensan, es algo muy extraño. ¿Quién va a subir un ciervo ahí? Porque el cazador lo que haría sería... Se llevaría la carne, se llevaría al ciervo como trofeo, pero colgarlo ahí arriba... ¿Y cómo lo han subido? No sé, con algunas cuerdas y tal han logrado subir, porque un ciervo pesa un montón. ¿Un animal? ¿Para qué un animal va a hacer eso? ¿Para qué va a colgar un animal? ¿Y qué animal tiene tanta fuerza para colgarlo? Y colgarlo de esa manera y destriparlo. O sea, es algo ya misterioso. Luego llegan a... Empiezan a encontrar como símbolos en los árboles y llegan a esa cabaña, encuentran esos mismos símbolos en la cabaña y encuentran, en la parte de arriba de la cabaña, encuentran como una especie de deidad, una especie como de... como si fuera un tótem con una forma muy extraña que recuerda un poco a la forma del ciervo que habían encontrado colgado. O sea, encuentran una especie con los brazos... Es como si fuera un tronco... Me parece como si fuera un tronco de madera, pero como con brazos y como con piernas, y las piernas parecen como incluso de ave, me dio a mí esa sensación. Tiene una forma muy extraña y como una especie como de cabeza. Es como un tótem de alguna especie de deidad. Entonces, claro, eso ya hace... da que pensar a que hay unas personas que rinden culto a una deidad. Rinden culto a un tipo de dios o algo y entonces de ahí está ese ser algún culto pagano o algo y de ahí los símbolos, de ahí esa especie de... a lo mejor de sacrificio que han hecho con ese animal y esa sería la figura de ese dios, de esa deidad a la cual adoran. Es lo que da a entender. Pero a partir de que entran a la cabaña, a partir de que ven a esa deidad, empiezan a suceder cosas extrañas. Lo primero es que al día siguiente todos han tenido una pesadilla. Uno se levanta arrodillado como si estuviera rezándole a la deidad y no sabe por qué se encuentra ahí. Otro se encuentra chillando. O sea, todos han tenido como una especie de pesadilla que han sentido como real. Y el personaje principal, esa especie de pesadilla, que es como si lo hubiera vivido de manera real, es la que se encuentra, la noche que se encuentra en el 24 horas con el amigo, la noche que mataron al amigo. Entonces, a partir de ahí, pues intentan ir por el bosque, buscar ese campamento, pero se pierden. Empiezan a dar vueltas y vueltas por el mismo sitio. No llegan a encontrar ningún camino. Aparecen de nuevo donde se encontraba la cabaña. Es como si estuvieran dando vueltas en círculo. Siempre están andando, siempre están moviéndose para aquí y para allá, pero nunca llegan a salir de la misma zona. Nunca llegan a salir de la zona boscosa o llegar al campamento. Es como que se pierden y poco a poco los nervios se van poniendo más a flor de piel. Poco a poco van habiendo más tensión entre ellos. Y es lo que sucede siempre en estas películas. Películas en las que se pierde gente. Películas en las que tienen que sobrevivir. Siempre hay tensión al final entre las personas porque, claro, empiezan a surgir esas pequeñas rencillas, esos pequeños rencores. Empieza a surgir un poco como esa especie como de maldad, por decirlo de alguna manera, del ser humano que sale en los momentos extremos. Que también en los momentos extremos es cuando sale quién es realmente una persona y si tiene el verdadero coraje para hacer lo que hay que hacer. Entonces, a partir de ahí ya voy a hacer una parte sin spoilers, que es esta y otra parte con spoilers. Sin spoilers, la película es esta. La película empieza a suceder un montón de cosas aparte de que se pierden en el bosque, empiezan a suceder un montón, un montón de cosas extrañas, un montón de cosas súper siniestras. Es como que les persigue algo. Es como que hay alguna especie como de criatura por el bosque, pero es algo que no podemos ver y eso juega muy bien esta película. Juega muy bien a lo que no puedes ver. O sea, tú sabes que algo les está siguiendo. Oyes ruidos, pero son ruidos que se pueden camuflar con los ruidos normales que puedes escuchar en un bosque. Ruidos de viento, ruidos de hojas de los árboles moviéndose, ruidos de animales. Se puede camuflar muy bien con esos sonidos, pero a la vez es un sonido extraño que no pertenece a esa naturaleza del bosque. Sientes como que algo los está siguiendo, pero tú no lo ves. Tú ves lo mismo que ellos y engaña mucho a la vista. Esta película engaña mucho a la vista. Tú ves algo de repente y es como que no ves nadie y algo se mueve y dice, anda, si estaba ahí camuflado. Es como un camaleón, ¿no? Por ejemplo, que estás ahí y no lo ves y de repente ves que se mueve algo y dice, anda, si estaba ahí camuflado. Se juega mucho y no quiero desvelar más porque ahora viene la parte de spoilers, pero empiezan a pasar cosas muy, muy siniestras. Es un terror muy psicológico, se juega mucho con la mente de los protagonistas, cada vez están más débiles mentalmente, el agotamiento físico cada vez es mayor de tanto andar, de tanto intentar buscar un camino que no encuentran, cada vez las rencillas entre ellos son más grandes y tienen que intentar mantener esa cordura y mantener un poco esa serenidad para poder salir del bosque. Película que recomiendo a 100%, es una película muy buena, a mí me ha gustado muchísimo y bueno, ahora va la parte con spoilers a ver si, bueno, es lo que he dicho, película que yo recomiendo muchísimo, es una película que tiene una atmósfera buenísima, el bosque por la noche, tanto de día como de noche, o sea, de día te sientes perdido como los personajes de noche, aparte de perdido se incrementan más los sonidos, se incrementan más esos movimientos de los árboles, ese algo que hay en el bosque que parece que los está acechando, tipo depredador, que habrá en el bosque que los está acechando, que es lo que vemos, a la vez no vemos, está, no está, dónde está, juega mucho con eso, muy buena atmósfera y las interpretaciones son geniales, las interpretaciones como poco a poco van perdiendo la cabeza pero a la vez intentan guardar esa serenidad, como poco a poco van discutiendo cada vez más pero a la vez intentando estar unidos para sobrevivir, las interpretaciones son bestiales y eso, pues película que recomiendo, momentos muy siniestros, tiene una escena al final que es súper siniestra, ahora la comentaré en la parte de spoilers y bueno, ahora va, la parte de spoilers no me enrollo más, ellos van caminando intentando buscar por el bosque, intentando buscar ese campamento, intentando salir del bosque y llegar a ese campamento pero no lo encuentran, van perdidos y cada vez están más agobiados porque empiezan a sentir que algo los sigue, no quieren creerlo, no quieren creerlo pero ciertamente sí que saben que algo ha pasado, que esos sueños de esa cabaña no es una coincidencia de que todos hayan tenido una pesadilla y es más, esa pesadilla va relacionada con algún miedo interno, con algún trauma interno, con algo que ellos llevan interno dentro de sí mismos, igual que el protagonista principal llevaba ese trauma y esa especie de remordimiento de no haber ayudado a su amigo y por culpa de eso haber muerto, pues los demás también tienen sus pequeños secretos ocultos, sus pequeños miedos, sus pequeños traumas que son que algo les ha hecho soñar con eso, algo se lo ha introducido en su mente, algo lo sabe, hay algo en el bosque que sabe cuáles son los miedos, cuáles son los traumas y lo puede sacar a la luz, puede hacer que tú sueñes con ello, puede hacerte tener incluso visiones porque son sueños tan reales que son como si fueran visiones y puede manipular tu mente entonces hay una especie de criatura en el bosque que manipula la mente de ellos pero nunca vemos la criatura hasta el final y eso está genial a medida que van pasando en el bosque tú vas viendo vas oyendo sonidos es como que se camufla con el bosque vas oyendo gruñidos ellos lo van oyendo pero intentan pues aquí no ha pasado nada siempre pasa lo mismo pero eso es con todo el tipo de personas hay gente que quiere evadirse de la realidad y decir no, no, no aquí no pasa nada aquí no pasa nada todo esto es producto de nuestra imaginación estamos cansados estamos nerviosos son ruidos del bosque y otros que dicen no, no a ver, hay una realidad no vamos a ocultarla porque sabemos que hay una realidad algo ha pasado los sueños que hemos tenido no son una coincidencia algo nos está siguiendo algo se oye en el bosque que no es normal es mejor es peor porque hay uno de ellos que intenta negar esa evidencia intenta negar esa evidencia a lo mejor para no poner nervioso al resto para que no haya no se vaya la cosa de las manos y acaben más peor de lo que están es como diciendo bueno si intentemos mantener la calma como pensando que no hay nada para salir del bosque o es mejor saberlo aunque sea algo más crudo intentar mantener la calma sabiendo una realidad aunque sea una realidad más dura la realidad de que hay algo que los está acechando y algo que es un peligro para ellos entonces se encuentran siempre pues esos conflictos entre lo que uno ve y lo que ve otro lo que uno siente y lo que siente otro qué es lo mejor o qué es lo peor para el conjunto del grupo como digo las rencillas quién tiene razón quién no tiene siempre hay alguien que tiene más esa faceta de líder esa faceta de decir bueno pues yo tengo un temperamento más sereno yo puedo sacar a la gente de esta situación puedo mantener la calma como el personaje de McGrady en la película de la cosa entonces tenemos eso tenemos esa especie como de confrontamiento y como digo salen siempre esas rencillas interiores siempre hay un amigo que dice bueno qué casualidad de que te entrara ahí los dos a 24 horas el otro muriera y a ti no te diera ni siquiera un golpe no como diciendo tú hiciste algo te escondiste algo a ti no te pasó nada claro los amigos ahí en realidad como que se lo dicen en una situación porque están nerviosos en una situación en la que dice bueno es que estamos en peligro y es como que ha salido esto pero en realidad no lo sienten así en realidad saben que es una buena persona que quería a su amigo que está sufriendo y es lo que le dice otro cuando le pregunta tú piensas que yo dejé morir a a este otro amigo y el otro le dice no sé lo que ha pasado yo no lo sé pero eres mi amigo y yo te apoyaré siempre como diciendo haya pasado lo que haya pasado eres nuestro amigo sabemos que lo querías sabemos que no es tu culpa y sea lo que sea por desgracia lo tienes en tu interior es algo tuyo y estaremos aquí como amigos que somos apoyándose porque no se sabe en esa situación si los demás hubieran hecho lo mismo o no entonces al final están unidos por mucho que parece que puedan perder los nervios o que puedan perder la calma o puedan ir perdiendo un poco la cabeza con esas alucinaciones ese juego mental que está utilizando esa criatura para debilitarlos al final se mantienen unidos y es lo que hace que formen como una piña poco a poco pues irán muriendo estos tipos una especie como de depredador poco a poco irán muriendo las interpretaciones son brutales son geniales las interpretaciones me encantaron como ves esos personajes sufriendo como ves ese intercambio de ideas como ves que a veces están mal pero de repente no, no, no vamos a estar bien porque tenemos que salir de esta apoyándose somos amigos aunque en esta es una situación difícil muy buenas muy buenas interpretaciones y como digo la criatura está genial en el tema de que no la ves hasta el final y eso juega muy bien es como en otras películas de Relic también hacían eso te enseñaban algo de la criatura pero hasta el final no la veías del todo y aquí pasa lo mismo aquí a lo mejor ves una escena que están andando por el bosque y de repente algo se mueve en un árbol al lado y dices ostras estaba ahí y no la has visto y estaba todo el rato ahí pero se camufla también con los árboles con lo que es la naturaleza del bosque que es imposible verla igual que es imposible verla a ellos tiene escenas muy siniestras por la noche con esos sonidos se juega mucho el bosque parece un ser vivo un poco como posesión infernal el bosque es como un ser vivo esos sonidos que se van mezclando no sabes lo que oye ese movimiento si es un árbol o si es esa criatura que puede estar incluso por encima de los árboles genial la parte final vemos como poco a poco ellos van muriendo poco a poco van siendo sacrificados por esa criatura al final vemos que hay un culto que vive en el medio del bosque que rinde pues rinde culto a un grupo de personas que rinde culto a esta especie de dios es un semi-dios y entonces pues es como que le ofrecen sacrificios aunque en realidad los muertos no los mata nadie de ese poblado o sea la misma criatura es la que acaba con ellos pero bueno como digamos que aquí les sirven y y al final pues digamos que de los dos supervivientes que acaban en ese en ese pequeño poblado uno de ellos es elegido para que permanezca ahí porque le hace una señal esa criatura cuando tiene el primer sueño esa primera pesadilla le hace como una especie le deja como una especie de marca eso es porque lo ha elegido cuando hay un grupo de personas esa criatura es como que se mete en el subconsciente de ellos y conoce todos los miedos todos los traumas todas las cosas que llevan en su interior y cuando ve a alguien que es una persona que tenga un poco de de como decirlo no de mezquindad sino en la situación de él ese trauma de no haber hecho nada de haber preferido su vida salvar su vida antes de ayudar a un compañero entonces es como que dice esta persona es la ideal es la que yo elijo para que me sirva porque va a preferir salvar su vida haciendo lo que sea se va a arrodillar ante mí porque es un un semidios que quiere que todos se arrodillen ante él como no es un dios puro que es el hijo bastardo de un dios ahora no me acuerdo el nombre que dijeron del dios es un de la mitología de esta de los países nórdicos pues quiere que quiere que se arrodillen ante él entonces quien se va a arrodillar mejor que una persona que lo único que piensa en salvar su vida que es capaz de dejar a un amigo morir para salvar su vida entonces dice este cuando vea su pellejo en peligro pues va a arrodillarse y va a servirme que pasa si tu le sirves que vas a vivir eternamente en ese poblado vas a ser joven y vivir eternamente en ese poblado y toda la gente de ahí pues son siervos siervos que con tal de estar ahí viviendo eternamente pues lo que hacen es ofrecerle sacrificios encuentran enterrada como una especie de tienda de campaña de unos antiguos turistas que iban por ahí pues también pues un poco como rollo las colinas tienen ojo pues sacrificios que le hacen a este dios y ellos se quedan con las carteras y se quedan con las cosas materiales y tal y es como que viven de eso viven ahí viven eternamente tranquilos ofreciendo pues un se van como arrodillándose ofreciendo su su vida ofreciendo lealtad a este semidios que lo único que quiere es eso es que tenerlos sumisos que se arrodillen ante él y ofreciéndole sacrificios y ahí está entonces el último sacrificio que hacen es el del compañero de él también esta especie de criatura puede crear la forma física que que tú quieras un poco este te engaña visualmente porque aparece con la figura de la mujer de esta persona que van a sacrificar y no y esa especie de criatura y la forma de la criatura es muy extraña es una especie como de ciervo gigante porque tiene como cuernos de ciervo pero tiene como una cabeza como si fueran unos bracicos ahí pequeñitos y unos ojos así brillantes y es una forma muy muy extraña también un rollo muy lovecraftiano también la forma de la criatura tiene una escena muy siniestra porque cuando al final él huye el protagonista huye del poblado sube la parte de arriba y como una especie de habitación la parte de arriba de la cabaña donde lo tienen encerrado y hay como una especie como de momias que se están moviendo y entonces él les prende fuego y empiezan como a quejarse y ardiendo esas escenas súper siniestras esas momias súper súper tétricas increíble al final se fuga la criatura va detrás de él y bueno pues lo que pasa aquí es una especie como de redención porque al final la criatura lo que quiere es que se arrodille si no se arrodilla la criatura lo va a matar él lo único que tiene que hacer es arrodillarse que va a perder nada pues quedarse en el poblado y vivir eternamente pues igual más adelante puede huir pero en el momento principal es salvar tu vida sin embargo no se arrodilla prefiere que lo mate es como diciendo bueno no pude salvar a mi amigo en ese momento fui cobarde pues ahora voy a ser valiente aunque me mate pero yo no me voy a arrodillar ante esta criatura eres un semi-dios ni siquiera eres un dios te van a dar por culo no me voy a arrodillar ante ti y no se arrodilla y el semi-dios ese quiere que se arrodille y no se arrodilla entonces ahí es como una especie de decir mira le ha hecho un par de cojones está redimiendo a sí mismo necesitaba eso necesitaba esa prueba de fe han muerto todos sus amigos ha matado todos sus amigos como me voy a arrodillar yo ante un ser que ha matado todos mis amigos nada no me arrodillo si me matas pues me matas al final logra sobrevivir porque logra salir de la parte del bosque logra salir de la de la zona del bosque donde tiene los dominios esta criatura más allá de esa parte ya no tiene poder por lo tanto pues entonces él consigue pues sobrevivir por eso la cuestión es que bueno pues tenemos eso tenemos una película que tiene una gran ambientación una gran atmósfera unas grandes actuaciones tenemos una criatura que está muy bien el diseño está muy bien la criatura es bastante bastante terrorífica escenas también muy terroríficas tiene esta película es una película que a mí me pareció una auténtica sorpresa y yo quería comentarla y recomendarla también seguir un poco la trayectoria de este director porque bueno de momento solo ha dirigido como largometraje este pero bueno si ha hecho una película como esta pues el tipo tiene mano y la verdad que hay que seguirle la trayectoria a este David Brunker bueno espero que os haya gustado el vídeo la semana que viene comentaré otra película que seáis todos muy felices y hasta siempre que seáis todos muy felices que seáis todos muy felices y hasta siempre que seáis todos muy felices que seáis todos muy felices